Es una idea que es incipiente en tanto que hay que ponerla a andar. Y en este poner a andar están convocados los emprendedores de las industrias creativas locales, de las industrias culturales, digamos, que están como agrupados en términos generales en lo que es el arte, la cultura social, la comunicación, el turismo y la gastronomía. Este mercado creativo tiene como iniciativa primaria poder visibilizar una economía que es subyacente en términos de la economía local, ¿no es cierto? En general no hace fuerza, no le hace fuerza al mercado las industrias culturales, pero en realidad si lo ponemos de manera visible y ostensible vemos que sí, que en realidad la música, el cine, las cuestiones artísticas como esta muestra, por ejemplo, y todo lo que ocurre a nivel artístico y cultural en este medio, en Viedma o en la comarca, tiene un movimiento económico. Entonces la idea es un poco analizar eso. Este mercado sería como una maqueta, por eso digo que es una iniciativa incipiente, que está dando cuentas de que hay un movimiento económico local generado desde la industria cultural de la región. Entonces, bueno, ahí vamos a estar visibilizados algunos emprendedores y algunos proyectos de iniciativa privada que están queriendo un poco torcer el pulso del mercado para poder entrar en circuito comercial en Viedma. Espero que esté un poco clara la idea, pero en realidad lo que vamos a hacer es eso, justamente es un análisis y una muestra de que hay una industria creativa incipiente que a la economía local le hace muy bien.